Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Ay, mira que sufro y mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que pasó yo Dime que tus rosales florecieron para mí Dame la alegría que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el consuelo del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa a mí bien que te quiero de veras Vida piénsalo, piénsalo bien Mira que sufro y mira como lloro Mulata, 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 mulata Consuélame un poquito Ay, mamá, mira que mi alma se atormenta sin tu amor Olé Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 ah